Lloraba una cabra liega Cuando salí de cabra le lloraba Una cabra liega Lloraba una cabra liega ¿Por qué perdió los corales De la sal? Lloraba una cabra liega Si quieres ver a cabrales Si quieres ver a cabrales Subite al alto del cuero Subite al alto del cuero Dallí verás a cabrales Si quieres ver a cabrales Si quieres ver a cabrales